10 y 57 en todo lo que es Beat y nos metemos de lleno en nuestra querida nave Uncuyo porque llega un festival que vos vas a querer saber absolutamente todo sobre esto Bad Mountain Filfil Festival World Tour Esto que vos decís, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y es por eso que estamos con su productor, muy buenos días, Marcelo Costa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias por esta comunicación y bienvenido a todo lo que es Beat ¿Cómo estás comenzando este día jueves? ¿Ya palpitando lo que va a ser este festival? Sí, 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 ya estamos en la recta final Mañana y pasado vamos a tener las dos funciones de Mendoza de este festival de Cine Aventura que es, se podría decir, el más importante del mundo Bien, ¿de qué se trata? ¿Cómo es este festival de Cine Aventura? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Para todos los que no sabemos de qué es Mirá, el BAMP, bueno, BAMP es una localidad de Canadá en donde hace como 25 años ya nace esta iniciativa y tiene giras mundiales es multidisciplina, digo, así que se van a encontrar con cortos y producciones de muchísimas disciplinas digo, esto es interesante porque muchas veces se piensa que es nada más que de escalado, de montañismo no, 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 acá van a encontrar una programación multidisciplina y en el segundo día Sí El festival tiene producción nacional así que se van a encontrar también con muchísima producción de Argentina, de realizadores argentinos Bien, ¿qué pasa en este caso cuando uno tiene idea, ha querido practicar algunos de estos deportes o disciplinas pero no ha tenido la oportunidad? ¿Igual puede adentrarse a este festival y conocer un poco más de todo lo que se ofrece? Por supuesto, por supuesto, acá vas a encontrar deportes de acción con toda la espectacularidad que eso tiene y produce conservacionismo, naturaleza hay mucha película, mucho corto también inspiracional así que no solamente es para los amantes del deporte aventura digo, ¿no? Sí El público en general, a quien le gusta la naturaleza nada, se va a sentir y se va a encontrar con cosas muy interesantes Buenísimo Es una gran experiencia, realmente Realmente sí, porque es innovadora la propuesta ver cine, aventura en este aspecto es realmente innovador y me imagino que la gente que va a verlos por primera vez va a poder visualizar estas cosas que ustedes realizan y es maravilloso Por supuesto ¿Cómo vivís esa experiencia de la primera vez de una persona al ver este cine? Mirá, esta es una gira que en Argentina, la 20-24, pasó por San Martín de los Andes eso es para que dimensiones, ¿no? Pasó por San Martín de los Andes pasó por Bariloche pasó por Neuquén finaliza en el Teatro Coliseo en Buenos Aires Así que Mendoza, nada, nos parecía en toda esta cadena nos parecía que no se la podía perder La invitación, como te decía, está abierta a todos los amantes de la naturaleza de los deportes a aventura que Mendoza tiene una historia y una tradición importante para la gente que le gusta el trekking en la montaña y estas cosas de tener el privilegio de tener un festival como el BAM acá en Mendoza y más en los cines de la nave es para aprovechar es para aprovechar, para darle apoyo y para que estas cosas en Mendoza sigan sucediendo generalmente las vemos o en otros lugares del mundo o en otros lugares del país y la verdad es que tenerla acá es un privilegio Por supuesto, Marcelo estamos muy contentos de que pase esto acá en nuestra provincia de Mendoza y sobre todo en nuestro cine universitario en nuestra casa del cine ahora me gustaría saber vos sos productor pero hay algunas de estas disciplinas con las que vos te amigues te apasiones o la practiques Mirá, la verdad es que no me atrevería a decir que sí rotundamente pero claro, me gusta mucho la bici me gusta mucho hacer trekking es que, a ver, Mendoza en Mendoza no podés no tener algún contacto con alguna de estas actividades al aire libre, ¿no? Tal cual De salir a caminar por acá por el parque a hacer senderismo en la montaña pero nada todos tenemos un pedacito de eso pero no me animo a decirte que soy un gran experto Y sí, perdón Marcelo no sé si has hecho esto a mí me intriga un montón por eso te lo pregunto también ¿has hecho parapente? No, no he tenido no he tenido la oportunidad he tenido las ganas pero no, no, no es una cuenita pendiente acá en el Cerro Arco tenemos la posibilidad y bueno, nada ahí en algún momento me alinaré Eso, igualmente o sea, me meto también en esa frase y está muy bueno esto porque podés vivir estas experiencias así con mucha adrenalina a través del cine es algo que nos encanta y que no está muy visto acá en Mendoza eso es lo que comentábamos hace un momento ¿cómo surgió esta idea de hacer un festival de esta magnitud traerlo al cine universidad y plantear estas propuestas de deportes de acción? Mirá, bueno la gente del cine universidad a mi caso siempre nosotros como productora tenemos varias realizaciones y siempre estamos en contacto con los chicos de ahí del cine universidad con Federico Tardone un amigo que siempre abre la puerta del cine para todo este tipo de experiencias innovadoras ¿no? de material innovador así que nada eso fue muy fácil porque hablando con él presentamos la propuesta de traer este festival a la nave y enseguida con toda la gente de la nave que se pusieron a disposición les encantó la idea y bueno nada como se contaba el BAM en Mendoza tiene una historia ha estado en otras locaciones ya desde hace algunos años que viene desembarcando en la provincia y este año no podía quedar afuera de la gira así que cuando con los productores de Buenos Aires también nos nos pusimos a conversar nada Mendoza tenía que estar en la en la gira así que traerlo y traerlo a la nave es un orgullazo que hermoso realmente ahí estamos viendo en imágenes Marce justamente imágenes de las producciones en el momento en que se están filmando o sea los camarógrafos los operadores de cámara están entrenados casi a todo terreno a todo terreno que los mismos deportistas es tremendo esto olvidarte olvidarte si, si, si claro es una es una locura esto es no es una realización cinematográfica convencional claro es verdad toda la parte técnica desde desde camarógrafos producción apoyo nada hay 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 toda una una movida con gente muy 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 especializada que aseguro en los cortos que vean en las películas que vean se refleja todo eso se nota y y dentro de eso como te decía en la segunda noche que hay una hay una noche de disciplina nacional también la calidad de producción se va notando cada vez más ya hay hay material nacional que le compite mano a mano a estas megaproducciones internacionales que muchas veces están súper apoyadas por mega marcas seguro que te vienen a la cabeza un montón pero Argentina viene viene produciendo fuerte y bueno nada voy a destacar una de las películas que vamos a pasar el segundo día que se llama 10 pasos es una historia inspiracional y se filmó acá en Mendoza obviamente en el Alconcagua tiene que ver con con la la historia de alguien que recibe un diagnóstico que lo obliga a dar un tiro radical en su vida así que el tipo se pone como meta un ascenso y no les voy a esporlear pero la producción 10 pasos tiene que ver con Mendoza está muy bien hecha y la van a disfrutar muchísimo solo podemos decir que mecánico a un triunfador exactamente exactamente que locura se van a encontrar ahí con esto que vos me preguntabas a mi como como me si yo me veía entre entre esta gente y la verdad es que todos estamos entre esta gente no hace falta ser un un atleta de elite para 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 poder tomar un desafío un desafío personal para 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 vincularse con con la naturaleza con uno mismo con los desafíos así es bueno el BAM es todo es todo eso es todo eso que bonito o sea va a estar mañana 6 y 7 de septiembre y nos vamos a quedar con las ganas de más o sea son las únicas funciones seguramente seguramente la gente se va a quedar con ganas de más es el 6 y el 7 en la nave a partir de las 20 horas sí quedan quedan poquitas entradas así que que se apuren se meten en la entrada web y ahí adquieren su ticket en el intervalo porque hay dos intervalos uno en cada día los van a estar esperando y les van a comprar una 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 de parte de de la gente que nos acompaña va a haber sorteos y y bueno y sí nos vamos a quedar con ganas de más pero eso también nos pone nos pone muy en el foco para empezar a trabajar ya desde la semana que viene en el desembarco de el año que viene así que nada eso extensiva la invitación a todos a todos a todos los fanáticos de la naturaleza el aire libre y y de pasar un un buen rato disfrutando de 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 la aventura así es bueno felicitaciones por este festival tremendo que que llegue y se posiciona año a año así que estamos muy ansiosos porque sea mañana ya bueno bueno muchísimas gracias les agradezco muchísimo la la buena onda y y nada nos veremos mañana para 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 brindar ahí con una con una cervecita y y y la aventura del 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 maravilloso muchas gracias marcelo un gustazo y éxitos para todo lo que se viene muchísimas gracias abrazo abrazo chau chau marcelo costa en comunicación en todo lo que es vid adelantando este festival que se viene mañana y pasado 6 y 7 de septiembre en la nave un cuyo van mountain mountain film festival world tour vamos a decirle festival van más fácil este festival de cine aventura que es maravilloso porque es una propuesta como decíamos sumamente innovadora nueva para muchas personas sí y también te puede por qué no picar el bichito y decir che yo también quiero hacer senderismo yo también quiero subir una montaña parapente claro quiero tirarme en parapente quiero aparte de Mendoza te ofrece un montón todo todo lo que está acá lo tenemos todo no tenemos nada que enviarle a nadie no 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 carísimos así que vayan a sacar sus entradas de entrada web porque son muy accesibles y si sos parte de la universidad nacional de cuyo tenés descuentos en nuestra querida nave un cuyo así que también aprovecha eso porque es 6 y 7 nada más a las 20 horas en nuestra querida nave un cuyo exactamente exactamente sí